Disco Tienda Ramírez La clase de la ciudad Desde Sabana de Mendoza Veinte años de experiencia Soy Patti Granados La voz del planeta Cuando yo te conocí Fue un tropezón Disculpa te ofrecí Mi dulce amor Al final yo comprendí Que te gusté Y hablamos de amor Y al mismo tiempo me declaré Y hablamos de amor Que al mismo tiempo me declaré Y el tropezón que tuve ese día No lo sentí Porque a tus brazos Yo fui a caer Y por fortuna Chastaste un beso que te ofrecí Paz de ti linda Te enamoré Paz de ti linda Te enamoré Oye la Silvia Valera Con mucha sabrosura para ti Deja que te bese más Más no por mí No me puedo acostumbrar A estar sin ti Deja que te robe más El corazón Te puedo jurar Que donde estés tú Quisiera estar yo Te puedo jurar Que donde estés tú Quisiera estar yo Y el tropezón que tuve ese día No lo sentí Porque a tus brazos Yo fui a caer Y por fortuna Acércate un beso Que te ofrecí Paz de ti linda Te enamoré Paz de ti linda Te enamoré Joan Rodríguez El cirujano musical Con mucho sabor Bueno y un saludo Con mucho cariño Para Libé Y para Moncho En Cheregüé Del grupo Venus Váyalo Cuerda floja Bueno y el barachero mayor Pollo Rivera En Sabana de Mendoza Música Y el tropezón que tuve ese día No lo sentí Porque a tus brazos Yo fui a caer Y por fortuna Acércate un beso Que te ofrecí Paz de ti linda Me enamoré 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 Paz de ti linda Paz de ti linda Me enamoré Paz de ti linda Paz de ti linda